¡Hey guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a hacer la continuación del evento de Choque de Mundos. Ya obviamente hemos reclamado las recompensas de aquí, pues del inicio de sección del tiempo de duración del evento, que vamos reclamando las 100 esmeraldas. Entonces ya básicamente estamos jugando el evento porque ya el otro ya se acabó. Entonces solamente queda el de Choque de Mundos. Recuerden suscribirse al canal. Vamos rumbo a los 2000 suscriptores. Denle like, compartan y comenten. Estaré leyendo todos los comentarios que dejen en este vídeo. ¡Listo guerreros! Vamos a comenzar pues obviamente recogiendo estas monedas de las cosas que vamos ganando. Como pueden ver aquí ya nada más me hace falta luchar contra 3 héroes, así que lo vamos a hacer de inmediato. Pero obviamente vamos a escoger uno que sea bien bajito para poder luchar. Bueno, aquí ya tenemos uno y ya solamente quedaría faltando, si no me equivoco quedaría faltando estos tres. Creo que Celeste también me hace falta. Ya esto es como para completarlo y ya pues ya para ganar de una. Entonces vamos a luchar esta última batalla que nada más nos quedarían pues con dos héroes. Lo mataron de una, eso fue súper súper rápido. Ok, entonces vamos a recibir esa recompensa y listo. Ya en este como pueden ver no podemos recargar como pasa en este. Recuerden que en el cofre de artefacto pudimos recargarlo. Bueno, ya en esta como quien dice terminamos. En el cofre heroico ya tenemos cinco cofres heroicos. Ya pues tenemos los que quieran comprar, compran los que nos sigan. Bueno, y ahora tenemos lo de los cofres de Outland y tenemos la ayuda titánica. Como pueden ver no he jugado nada en la ayuda titánica y vamos a hacerlo en este video. Ok, antes de irnos a la mazmorra vamos a meternos a ver dónde ver el evento. Yo creo que aquí no es, aquí es el evento. Ah, no es. Bueno, esto es para pagar obviamente. Ah, ya, ya la encontré. Aquí en la tienda de gravedad vamos a estar mirando qué podemos adquirir. Tengo 15.350 monedas. Yo me imagino que este contenedor de ondas es donde vienen las piedras del alma de Chava. Pero la verdad no sé. O sea, no sé si la verdad quiera a Chava porque la verdad no lo usaría. Pero sí hay objetos aquí que de verdad sí necesito como esta vara de Asclepio. Pero es que ya nada más con una me la estaría gastando toda. Bueno, así que vamos a terminar esto ya en el último, pues en el último día. Vamos a ver qué compramos. Ok, listo. Entonces vamos directo al grano y vamos a irnos a la ayuda titánica. Y nos vamos a ir a la mazmorra a hacer unos ataques para ver cómo nos va en esta ayuda titánica. Bueno, como pueden ver ya comenzamos. Si vamos a comenzar con el azul ya está comenzando bastante difícil. Ya vienen guerreros con cuatro estrellas y de nivel 43. Obviamente, o sea, pueden ver que mis niveles también son 43. O sea, está bastante complicado. Puede que me bajen bastante vida en esta. Tengo que subirle a mis titanes. Vamos a ver si en un próximo video, pues hacemos uno subiéndole a los titanes de nivel. Ya no le subiríamos a los artefactos, sino que le subiríamos directamente al nivel a nuestros héroes. Listo. Bueno, vamos a ver aquí, o sea, por lo que veo, pues a mi tanque. Uy, tengo que usarlo aquí porque ya lo iba a usar. Y aquí como para quitarle esta. O sea, nos está yendo muy bien porque pueden ver que no le bajaron tanta vida a mi tanque. Así que, bueno, por ese lado vamos muy bien. Ya reclamamos nuestras primeras seis. Ahora viene, ojalá venga... Bueno, no voy a usar esta porque todavía tengo, pues, jugadores que necesito cargar. Así que vamos a jugar esta ya más adelante cuando los tenga cargados. Pues ahí sí puedo utilizar esa fusión con todos nuestros héroes. Bueno, listo. Vamos a esperar que cargue. Listo. Ya nuestros contrincantes tenemos aquí contra un super titán también que es Aeden. Así que, bueno, vamos a esperar que carguen. Como pueden ver, yo a mi Araji no le he subido absolutamente nada. Porque estoy esperando hacer un video para subirle a él. Entonces, en esta sí me quitaron bastante vida. Bueno, no podemos hacer nada hasta que no le suba a Araji que lo tengo en nivel uno. Obviamente no va a ser mucha la diferencia. Pero vamos a hacer el video. Y vamos a grabarlo lo más antes posible. Para poder tenerlo. O sea, para poder usarlo. Porque la verdad, tanto luchar para tener a Araji y no le he subido de nivel. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a la siguiente batalla. En el momento que acabe esta batalla, voy a adelantar un poco. Pues, porque no quiero que se haga el video tan, tan largo. Ok, ya aquí estamos completando. Recuerden que aquí tenemos a nuestro super titán, Eden. Que yo sí lo tengo subido en este caso. Y quita bastante vida. Así que por este lado no me preocupo. Ok, listo. Ya nada más nos faltaría un solo héroe para matar. Listo. No hay ningún problema. Eden utiliza esa ramita. No me acuerdo cómo se llama en el momento. Pero eso hace que se aturdan los otros titanes y no los ataquen. Bueno, en este caso ya vendría esta fusión. Que se pueden utilizar diferentes. Y aquí miraría yo cuál puedo utilizar. Vamos a ver. En este caso creo que voy a utilizar esta combinación. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar a este y puedo utilizar a este. Y ellos dos hacen una combinación muy muy buena. Porque ustedes saben que Ignis, si no me equivoco el nombre. Él le sube la fuerza en el momento de atacar. Así que bueno, vamos a mirar para ver cómo nos va en este ataque. Obviamente tenemos que esperar que cargue un poco. Y vamos a ver. Listo aquí. Y lo usamos enseguida. No voy a utilizar los otros porque voy a ver qué tanto. Bueno, voy a utilizar a Hyperion. Sí, listo. Bueno, sí. No hay ningún problema. Aquí los acabamos en un momento. No me bajaron tanta vida mis titanes. Así que vamos muy muy bien. Bueno, de aquí en adelante guerreros. Voy a adelantar el video. Lo voy a colocar un poco rápido. Como pueden ver ahora puedo utilizar también esta. Que son de fusiones. Pero lo vamos a hacer en modo rápido. Así que guerreros. Nos vemos más adelante. ¡Gracias! 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 Bueno guerreros. Ya esta es la última batalla. Así que bueno. Ya aquí podemos escoger los que nosotros queramos. Porque a la final no creo que pierda. Sería muy liga que pierda. Ya faltando la última batalla. Recuerden que la idea siempre es llegar solamente hasta los 90. No podemos pasar de ahí como para que pues tener las oportunidades de más adelante seguir atacando la mazmorra. Así que bueno. Vamos a comenzar atacando esto como para bajarles vidas a ellos. Y ya por último utilizo a este para que ataquen mucho más fuerte. Aquí voy a utilizar otra vez a Edenia Nova. Ya para finalizar. Y a Hyperion y al otro de nuevo. Eso es todo. Acabamos la batalla. Y como pueden ver terminamos muy muy bien. Ya terminamos toda. Hacemos el checkout de... Le damos aquí a activar. Y recibimos la recompensa. Ok. Ya por último. Obviamente ya es recoger lo que vamos recogiendo. Que vamos a ver si fue algo o no fue nada. Vamos a mirar. Y... No. Creo que no alcanzamos. Ya eso vendría siendo para más adelante. Serían 100. Pero bueno listo. Eso lo podemos hacer más adelante. Bueno guerreros. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Denle like. Compartan. Y comenten este contenido. Obviamente agradecerles a todos nuestros suscriptores. Por permanecer ahí. Por dejar todos los comentarios. Y todos los likes que dejan. Así que guerreros. Nos vemos en un próximo video. Y nos vemos. ¡Suscríbete!